¿Sabías que la voz original del protagonista Koji Kabuto la hacía el legendario y ya fallecido Jesús Barrero? Aquel que hizo la voz de Seiya en Caballeros del Zodiaco, Rick Hunter en Robotech e incluso Luke Skywalker. Te dejo una épica entrevista aquí arriba. Esta será la última batalla de Mazinger. ¡Mazingers! ¡Saludos Cyber Souls y amigos! Yo soy Nes. Me da muchísimo gusto estar celebrando el 46 aniversario de la primera aparición de Mazinger Z por su creador Go Nagai, que lleva más de 50 años en este rollo de la animación. Recordemos que Mazinger es considerado como el primer gran robot mecha o Gundam, como muchos le llamaron. Así es que si tú eres amante de los Juggers, de los robots gigantes y de todo este rollo de los mechas, no te puedes perder el origen Mazinger Z Infinity. Los saludo humanos. Ha pasado tiempo. Mira eso, que no es Koji Kabuto. La historia se centra en nuestro personaje principal, Koji Kabuto, el cual 10 años atrás terminó con las fuerzas oscuras de Dr. Hell. Retirado, decide seguir los pasos de su abuelo y convertirse en un científico. En una de sus investigaciones descubre algo que podría simbolizar el regreso de su más grande enemigo. Y obviamente, el regreso de Mazinger Z una vez más al campo de batalla. Hay muchas cosas rescatables de esta película. En primera, la animación 2D que tenemos es muy fiel al original. Parece que fue dibujada por el mismo creador, Go Nagai, cuando lo creó en los años 70s. De verdad que se ve genial. Obviamente, con las técnicas nuevas de 2 dimensiones y 3 dimensiones, queda bastante decente, yo diría. No es la mejor animación que he visto, pero cumple perfectamente con el objetivo. Fan service por todos lados. Si tú te acuerdas de la serie original, recordarás que Mazinger sacaba torpedos por los codos, aventaba los puños, sacaba algo rayos por las pompas, rayos por el pecho y un montón de cosas extra. Todo eso lo van a ver potencializado al mil por ciento. Además de que regresan los famosos y controversiales misiles de pecho. Y también unas chicas nuevas llamadas las Mazinger que, oh yeah, serán la delicia de muchos. La historia es la clásica batalla entre el bien y el mal que ya conocemos. Un cuate que quiere destruir al mundo quién sabe por qué, pero lo rico es el aderezo. Una historia romántica, además del humor japonesio. Por cierto, ahí en el final le meten algo muy, muy esotérico, muy locochón acerca de los multiversos cuánticos que a algunos les sacará de onda, pero yo creo que es parte de la filosofía japonesa siempre meterle cosas interesantes y eso hace más rica la historia. Mazinger Z es Mazinger Z. Koji Kabuto es Koji Kabuto. Sayaka es Sayaka. El Dr. Hell es Dr. Hell. Todos son los personajes originales. Eso es algo que se agradece. Normalmente ahora se quiere mejorar algo que no necesitaba mejorarse, que se le va a hacer un reboot, que se le va a cambiar al personaje, algo, etc. Yo creo que dejaron intacta la historia principal y realmente lo único que hicieron es pasarla a algo más contemporáneo y ponerle un poco de tecnología para que se vea en 1080 Full HD. No todo es miel sobre hojuelas y bueno, hay algunas cositas malas. Desafortunadamente, y no sé si se dieron cuenta, pero los enemigos salen de la nada. Nunca te presentan a los malos. Ellos ya dan por hecho que tú ya viste Mazinger Z, que tú ya los conoces y que ahí van a estar. Además, de repente están ahí un montón de robobestias acabando con el mundo y de repente no hay nada. Es muy extraño como si les dijeran, hey, aguanten, voy a la parte dramática y romántica de la película y ahorita regresamos a la batalla. ¿Les parece? What the fuck? Definitivamente, este es el regreso triunfal de Mazinger Z. No como muchos lo querían en live action, pero es el regreso triunfal. Por eso le vamos a poner un 8. Por su imaginación sin límites, por ese mensaje de unión que tiene hacia la tierra, por las robobestias, por las Mazingers. ¡Las chicas Mazingers! ¿Qué sería del mundo sin asiáticos? ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, y se me olvidaba, por el excelente doblaje al español latino. Ok, Cyber Souls, si les gustó el video, pues ya saben qué hacer. Denle manita arriba, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen rápidamente los videos cada que hago uno y recuerden, muy importante, déjenme un comentario allá abajo. Es de verdad, en serio, bien bonito leer los comentarios. Además de que YouTube, cada que ustedes hacen un comentario, me ayuda a que este video se posicione más y más y pueda yo seguir haciendo estos videos. Les dejo mis redes sociales allá abajo, ya saben que ahí hago Facebook Live saliendo justamente de la sala de cine y recuerden que también me pueden escuchar por el 102.7. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo REVIEW. Con él puede convertirse en dios o demonio.